Efectivamente es importante informar a la ciudadanía que el día de ayer, justamente con el trabajo coordinado entre el grupo de oficiales de la Policía Judicial y de la unidad de la DINAPEN, se pudo coordinar la entrega voluntaria de una persona privada de libertad, la misma que llegó acá a la ciudad del Puyo, en donde en compañía de su abogado defensor se establecieron y se coordinó el procedimiento a seguir, esto es del traslado inmediato hacia la Fiscalía de la provincia de Santo Domingo de Los Áchilas, en donde esta persona fue puesta a órdenes de la autoridad competente y garantizando justamente sus derechos y sobre todo su seguridad.